Es uno de los metales más apreciados del mundo. Cubre el monumento de Washington y las alas de las aeronaves de alto rendimiento. Se dobla como el papel y resiste como el acero. Es el aluminio. Y todo lo que necesitan saber sobre él está aquí, en Cómo Todo Funciona. Cómo Todo Funciona. Cada año fabricamos papel de aluminio suficiente como para cubrir toda la superficie de Bélgica. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de especial este metal plateado que lo convierte en el material ideal para casi todo, desde cocinar patatas hasta viajar al espacio? El aluminio es uno de los metales más valiosos que tenemos. Lo encontramos en todos lados por una razón. Es un material sumamente versátil. El aluminio posee cualidades asombrosas. Si combinamos todas las características requeridas para el diseño, el aluminio cumple con todos esos aspectos. El aluminio es el metal del futuro. De hecho, es casi imposible pasar un día en la Tierra sin aluminio. Pero a pesar de que lo usamos continuamente, este supermetal aún guarda secretos. El aluminio es el metal más común de la Tierra, pero nunca podríamos encontrarlo. El aluminio nos rodea. Incluso está dentro de nosotros. Un adulto promedio ingiere entre 30 y 50 miligramos de aluminio por día en los alimentos y las bebidas. No porque sea nutritivo, sino porque es imposible de evitar. El aluminio es el metal más común del mundo. De hecho, representa el 8% de la corteza terrestre. Eso no significa que sea fácil de encontrar, al menos no en su estado puro. A diferencia del oro y la plata, no existe en forma de pepitas crudas o de vetas. Nunca un minero lavó aluminio puro. No encontramos el aluminio en su estado puro. Sencillamente no parece aluminio. Eso se debe a que el aluminio mantiene un antiguo romance atómico con el oxígeno. No puede vivir sin él. Y el oxígeno es el tercer elemento más común del planeta. Si no se lo detiene, el aluminio se une automáticamente con el oxígeno formando el óxido de aluminio, en lugar de permanecer en su forma pura. Cuando vayan en busca de aluminio, deberán buscar algo parecido al fango o por lo menos a la arcilla. El primer uso registrado del aluminio fue en la alfarería del Medio Oriente. Se utilizaba arcilla mezclada con óxido de aluminio para fortalecer las vasijas. Existe desde siempre. En el año 5500 a.C. se hablaba del metal de la arcilla, pero no existía ningún proceso mediante el cual se pudiera obtener las cantidades como para hacerlo manipulable. En otras palabras, era arcilla y no metal. No fue sino hasta 1807 que el químico británico Humphrey Davy identificó por primera vez un metal basado en una sal denominada alumbre. Identificarlo fue la parte sencilla, pero aislar el metal resultó un desafío. Pasaron unos 20 años antes de que alguien pudiera lograrlo. Pero el proceso era tan complicado y costoso que hacía que el aluminio fuera más valioso que el oro hasta el comienzo del siglo XX. Actualmente se cotiza a unos 20 dólares el gramo. Eh, Napoleón III solía recibir a sus invitados así. Él usaba una cuchara de aluminio y sus huéspedes de oro, pero la cuchara de aluminio era considerada más valiosa. En la actualidad, el proceso de aislamiento del aluminio comienza con un importante depósito del mismo tipo de arcilla antigua, la bauxita. La mina Huntley de Alcoa se encuentra al sur de Perth, en medio de la cordillera australiana. Estas montañas están compuestas en su mayoría de bauxita. Se encuentra en medio de las laderas más altas de estos cordones. Esta es la mina de bauxita más grande del mundo. Aquí se extraen alrededor de 23 millones de toneladas por año. Pero la mayor parte no puede ser extraída sin atravesar primero una barrera de roca subterránea de más de 5 metros de profundidad. ¿Cómo se logra eso? Con explosivos como para demoler un edificio de 10 plantas. Vamos a despejar de una a dos hectáreas con cada explosión y vamos a liberar entre 50.000 y 100.000 toneladas. Se trata de 50.000 toneladas de mineral, no de aluminio. Ahora el truco es separar el aluminio y el oxígeno del resto de los componentes de la bauxita. Lo cual implica moler el mineral hasta volverlo polvo. El sistema de pulverización produce partículas finas que son fáciles de asimilar. El mineral pulverizado se asimila en instalaciones como las de la refinería Pinjara de Alcoa. Allí se produce la transformación. El polvo de bauxita se mezcla con un fluido cáustico que separa el óxido de aluminio del lodo y la arena, resultando en una solución concentrada de óxido de aluminio. Y aquí viene lo asombroso. La solución se seca en forma de cristales arenosos llamados alumina, que parecen más sal de mesa que el metal en el que se convertirán. El óxido de aluminio es blanco, se parece a la arena de la playa. Extremadamente brillante. Y es muy duro. Si vas a una tienda de materiales de construcción y compras papel de lija, estás comprando óxido de aluminio. Pero no encontrarán este óxido de aluminio en las tiendas locales. Está abasteciendo la demanda de aluminio. Por eso es crítico que se lo traslade lo más rápido posible. Cualquier demora en la cadena de provisión aumenta el costo del aluminio. Por eso, en el puerto de Bambuli, de Alcoa, trasladan la alumina utilizando enormes cargadores. El cargador del barco es una de las piezas de equipamiento más estratégicas de nuestra organización. Si el cargador no funciona, no cargamos nada de alumina, que es nuestra materia prima. El cargador llena los barcos con hasta 70.000 toneladas de alumina. Los cascos de los cargueros están divididos en siete sectores. ¿Por qué siete? Porque la demanda mundial de aluminio es tan grande que los barcos se llenan hasta el tope. El colosal peso del polvo de alumina debe distribuirse correctamente a lo largo de todo el carguero. Si nos equivocáramos, la embarcación podría quebrarse. Cargamos en etapas pequeñas, por llamarlas así, en cada sector del barco hasta que se llega al nivel apropiado. Tenemos otras 550 toneladas para cargar en el estribor de este barco, y este cargamento estará terminado. Un barco cargado sale del puerto cada tres días. La alumina que transporta será transformada por un fundidor en 35.000 toneladas de aluminio puro, el metal que hace posible nuestro estilo de vida. El aluminio gana carreras. Las carreras de arrancones, el deporte más rápido del mundo. Es como arrancar y frenar de inmediato. 303.39 kilómetros por hora. Amo la velocidad, amo el riesgo y las emociones. No se trata en realidad de la velocidad máxima que se logra, sino de la aceleración. Y existen dos formas de incrementarla. Se puede agregar potencia o se puede eliminar peso. La liviandad es crucial, debido a que esencialmente equivale a más caballos de fuerza. Sin la tecnología del aluminio, este motor hubiera pesado alrededor de 360 kilos. Pero el aluminio puro tiene dos debilidades cruciales. No posee la resistencia al calor del acero, y sí que hace calor dentro de los cilindros. Y el aluminio es mucho más liviano que el acero, lo que lo hace perfecto para romper latas de cerveza, pero incapaz de soportar explosiones. Colocamos muchos materiales en los cilindros de estas cosas para tratar de que exploten y se expandan. El problema no es solo la presión interna del motor. Debido a que el vehículo acelera de cero hasta más de 300 kilómetros por hora en menos de seis segundos, el empuje afecta a todas las partes del automóvil, incluyendo el bloque del motor. A medida que avanza tratando de girar en conjunto, el bloque es lo que mantiene el automóvil armado. Pero si el bloque no es fuerte, la fuerza de empuje presiona los cilindros de los pistones hacia adentro. Y eso causa serios problemas. Empezará a presionar el pistón, friccionará las paredes del cilindro, y luego explotará. ¿Cómo superan los fabricantes las debilidades del aluminio? Producen aleaciones especiales de ese metal. Esto es lo más destacable del metal que se usa en estos motores. El 98% es aluminio. Con tan solo añadir pequeñas cantidades de cobre, silicona, magnesio o titanio, compañías como Dark Machinery en Troy, Michigan, pueden construir motores de aleaciones de aluminio muy livianos, pero de gran resistencia. Modifica por completo las propiedades del metal, dándole solidez, resistencia a la tensión, buena elongación y resistencia a la fatiga. Los otros trucos tienen que ver con la forma en la que se moldea. El método tradicional para fabricar motores consistía en colar aluminio derretido en un molde, pero ese método provocaba debilidad estructural en el motor. Los viejos bloques de motor de aluminio no eran piezas de buena calidad. Para resolverlo, ahora los maquinistas fabrican cada motor a partir de lingotes de unos 300 kilogramos de aleación de aluminio comprimido. Luego de moldearlo en la forma deseada, se forja mediante un proceso de impacto que lo condensa dentro de un cubo, donde también se condensa su estructura granular y molecular, haciéndolo muy denso, muy sólido y uniforme. Pero tallar un bloque de motor completo a partir de una aleación de metal tan densa no es un trabajo simple. Por lo que DART aplica una máquina de alta tecnología llamada CNC. CNC significa control numérico computarizado. Y su nombre alude a que un programa computarizado es el que dirige las herramientas de corte del centro de maquinaria. La CNC ataca el lingote con una serie de afiladas brocas de acero que atraviesan el aluminio a más de 30.000 revoluciones por minuto. Las cuchillas de acero, que es más duro, moldean fácilmente el aluminio, que es más liviano y manejable. Todo de acuerdo con un diseño tridimensional. Cuando pulimos los bloques, utilizamos unas máquinas similares a las lijadoras comunes que giran a 4.000 revoluciones por minuto. Podemos llegar a producir un metro y medio de virutas en dos horas y media. Remueve gran cantidad de metal en poco tiempo. Hacia el final, este lingote de 300 kilos queda tallado como un bloque de motor que pesa tan solo 60 kilos. Pero antes de que quede terminado para entrar en competencia, debe pasar por un último proceso. Cada motor pasa 12 horas dentro de un horno a 150 grados Celsius. Este proceso se denomina tratamiento térmico y tiene un efecto fundamental sobre esta pieza. El tratamiento térmico alinea las moléculas, la estructura granular del metal. Lo convierte en una pieza mucho más resistente, uniforme y estable. El proceso entero produce motores de aluminio que soportan potencias de más de 2.500 caballos de fuerza. Unas tres veces más de las que usa un vehículo de Nazca. Todo el mundo utiliza los lingotes. Es más costoso, pero más eficiente. Un motor de aluminio terminado cuesta unos 120.000 dólares. Pero para un corredor veterano como Ricky Smith y para su hija Melissa, el motor de aluminio es el corazón del equipo. Cada día, en las vistas de Winston-Salem, Carolina del Norte, el equipo Smith desafía los límites tanto de los conductores como del metal. El 80% de esto es aluminio. Sin el aluminio, las carreras de arrancones en el mundo estarían atrasadas unos 40 años en términos tecnológicos. ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos! Los vehículos alcanzan la velocidad de un avión cuando despega. Ya sean las pistas en el asfalto, el aluminio conduce a estas máquinas hasta donde necesitan ir. Las paredes de una lata de cerveza son más delgadas que un cabello humano. Liviano, resistente y moldeable, el aluminio es un material de alta tecnología que tiene algunos usos muy sencillos. Uno de ellos cabe en la palma de una mano. La lata de cerveza. Es un envase muy eficiente. Es el contenedor ideal. Algunas latas de bebidas se encuentran bajo una importante presión. Una lata de cerveza ordinaria soporta una presión externa de 95 PSI, tres veces más de lo que resiste un neumático de automóvil. Lo único que contiene esa presión es una pared de metal de una décima de milímetro de grosor. Es más delgada que una hoja de papel. Si puedes apretarla, significa que no está llena de contenido, pero aún tiene un poco de presión. Es una característica natural del proceso de carbonatación. Mantiene la integridad y la calidad de la cerveza en su punto más alto. ¿Cómo es que el aluminio contiene el poder explosivo de la cerveza? Adquiriendo la forma correcta. En Anheuser Bushes Metal Container, San Luis, Missouri, la transformación de un envase comienza con rollos de 7 toneladas de peso. Cuando se desenrollan, una máquina los corta en discos planos de 14 gramos del tamaño de un posapasos. Debemos usar solo el material necesario como para asegurarnos de que tenemos un envase con la resistencia adecuada. Cada pequeño disco se estira hasta transformarse en una lata completa de 340 gramos. Increíblemente, el aluminio lo soporta sin rasgarse ni romperse. Debido a que es tan dúctil, ni siquiera debe calentárselo para moldearlo en una nueva forma. Esto le permite al producto mantenerse más fresco que en la mayoría de los otros envases y es lo mejor del aluminio. El estirado se realiza con un cilindro de presión que golpea al disco. La fuerza del impacto aplica al metal una increíble presión 400 veces mayor que su peso original y finalmente produce un envase de 340 gramos, pero aún no tiene tapa. Para eso, los transportes que contienen 8169 latas cada uno se envían a las compañías de cerveza y gaseosas donde se llenan y se cierran. Hay 2.000 latas por minuto en cada línea, por lo tanto, llenamos 10.000 latas por minuto todos los días. 10.000 latas por minuto significan 100.000 paquetes de 6 cervezas cada uno cada hora del día. El aluminio es electricidad en estado sólido. Si quisiéramos diseñar el mejor de los materiales, liviano, maleable, no corrosivo, resistente, se parecería mucho al aluminio. Pero existe un precio que hay que pagar para crear un material tan increíble. Debido a la necesidad de oxígeno del aluminio, el mismo se produce espontáneamente bajo las condiciones más extrañas. Fue encontrado en la naturaleza en estado puro, pero esto es muy extraño. El lugar indicado en el momento indicado, potencialmente alrededor de los volcanes, donde hay tormentas y rayos y alteraciones atmosféricas. Las condiciones para producir formas naturales de aluminio. Así es como funciona. El calor geotérmico concentra el óxido de aluminio, que se encuentra en el lodo volcánico. Cuando un rayo alcanza una superficie de suelo rica en óxido de aluminio, libera el oxígeno, dejando solo el aluminio. Pero esto no sucede casi nunca. Es por eso que durante siglos, el metal producido por estos accidentes era más valioso que el oro. A comienzos del siglo XIX, era el metal preferido del emperador de Francia. Todo eso cambió en 1886, cuando el científico norteamericano Charles Martin Hull descubrió cómo imitar la naturaleza para producir aluminio en un laboratorio. ¿Cómo lo logró Hull? De la misma manera en que lo hizo la naturaleza. Descubrimos que la producción de aluminio primero y después el proceso comercialmente viable de separar el mineral de la bauxita surgieron casi al mismo tiempo. Por lo tanto, es necesario innovar ese punto. Él descubrió que si se sacude óxido de aluminio suspendido en una sal llamada criolita con electricidad, los átomos de oxígeno se separan y esto produce aluminio puro. Pero esto requiere mucha electricidad. Demasiada. Pero para obtener aluminio puro es necesario quebrar los átomos de oxígeno que lo contienen tan fuertemente. La forma de hacerlo es usando grandes cantidades de electricidad. Por eso, la parte más complicada de producir aluminio no es la extracción de bauxita o la construcción de instalaciones como esta, la Fundación Point Henry de Alcoa en Australia. Lo difícil es generar la electricidad necesaria para hacer funcionar todo el proceso. El aluminio es llamado electricidad en estado sólido porque requiere de mucha energía. Un tercio del costo de un kilo de aluminio corresponde a electricidad. Nosotros usamos más de 340 megavatios de electricidad por año. Lo que significa que cada recipiente de aluminio recibe la electricidad suficiente como para abastecer a una ciudad mediana. La electricidad llega hasta el tope de cada recipiente y de allí fluye hacia abajo a través de una barra anodizada que lo atraviesa. En el próximo contenedor vuelve a subir, por eso es un circuito en serie. Pero, ¿qué es lo que exactamente está haciendo la electricidad con la alumina? La fuerza de los electrones dentro de la electricidad circulante destruye los lazos que unen al aluminio y el oxígeno. Es en presencia de la electricidad que se produce el proceso electrolítico en el que liberamos a los átomos de aluminio de los de oxígeno. El oxígeno se eleva hasta el tope del recipiente mientras que el aluminio molido que es más denso se hunde. El aluminio derretido a 950 grados se extrae de la criolita mediante una bomba aspiradora. Se saca el aluminio del recipiente mediante un proceso de goteo que se produce cada 36 horas. Extraemos más de 2 toneladas de metal en cada goteo que hacemos. Finalmente el trabajo que comenzó con una explosión en las minas de Bausita termina. Para abastecer la demanda esta operación se realiza 24 horas por día los 7 días de la semana y elabora más de 154.000 toneladas de aluminio por año. Pero ¿qué hace que el aluminio puro sea tan útil? Las increíbles habilidades del aluminio provienen de la forma única en la que sus átomos se agrupan. Si imaginamos una caja cuadrada en el centro de cada uno de los seis lados hay un átomo en lugar de estar en el centro del cubo. El átomo de aluminio puede ser presionado y estirado en cualquier sentido. Su estructura cúbica permite que cualquier cosa fabricada con aluminio se expanda y se contraiga en todas las direcciones sin romperse. Puede enrollarse, martillarse, estamparse y golpearse hasta el infinito. Nada mal para el quinto metal más liviano del planeta. El litio, el berilio, el sodio y el magnesio son más livianos, pero ninguno forma lazos que sean a la vez fuertes y flexibles. El aluminio es el único metal con un bajo peso atómico que es también duradero como para resistir las condiciones más extremas. El oxígeno mantiene armados a los aviones. El bajo peso del aluminio y su relativa resistencia lo convierten en el metal ideal para las más diversas aplicaciones. Pero para una de ellas es esencial. Puede haber latas de cerveza de acero, pero no se fabrican aviones de ese material. Un Boeing 777 tiene más de 60 metros de ancho, más de 70 metros de largo y pesa unas 168 toneladas. Sus motores generan más de 100.000 kilos de fuerza. su velocidad máxima es de casi 900 kilómetros por hora. Eso es más del doble de la velocidad del peor huracán registrado en la historia. Todo esto es posible gracias al aluminio. La industria aeronáutica lo aplica en grandes proporciones y para casi todo. Todos los materiales para la aviación se controlan constantemente. Se inspeccionan, se los radiografía, se los licencia, se los hace kosher. Debido a su particular estructura, el aluminio posee una resistencia asombrosa en relación a su peso. Un 777 de acero pesaría 450 toneladas. Para volar, se requerirían motores con una potencia similar a la de tres cohetes espaciales Saturno V que generarán más de 226 toneladas de fuerza de empuje. Pero no se trata solo de que el aluminio es liviano y requiere menos potencia para volar. También es muy flexible, lo cual es ideal para fabricar alas de avión. Cuando miren hacia afuera y vean el ala flexionarse, tranquilos, eso es lo que debe hacer. Tienes que tener la misma capacidad de esas alas para subir y bajar a medida que el avión despega y acarriza. Lo único que mantiene unido todo este metal volador es una capa invisible y microscópica de oxígeno. Cuando el aluminio puro entra en contacto con el aire, se oxida inmediatamente, formando una capa microscópicamente delgada de óxido de aluminio. Es muy importante protegerla de los elementos de la naturaleza y del aire de fábrica. Pero, ¿cómo se construye una plancha de aluminio capaz de soportar los rigores del vuelo? La respuesta se encuentra aquí, en los trabajadores de Alcoa Davenport, en Iowa. Más de 2.200 personas trabajan las 24 horas en esta planta de más de 50 hectáreas. Es como tener una pequeña ciudad bajo techo. El trabajo comienza en el fundidor de la planta, donde la compañía crea una aleación especial. Aluminio mezclado con pequeñas cantidades de cobre, zinc, hierro y magnesio. Los lazos moleculares de esta aleación se estiran y se ensanchan más que el aluminio ordinario. Las aleaciones se eligen en base a su composición y a sus características. Unimos esas diferentes posibilidades en una sola pieza en particular. Pero para crear esos poderosos lazos se requiere un calor considerable. La fundición ruge a 760 grados y en ocasiones despide metal derretido. Una sola gota sobre la piel la quema hasta traspasar la carne. Los trabajadores no se arriesgan. Esto mantiene al metal lejos de mí y es, créanme, algo muy necesario porque el metal y el calor son tan intensos aquí que no es posible siquiera acercarse. Desde las calderas la aleación de aluminio se vierte en moldes gigantes refrigerados con agua. Este aluminio puede terminar siendo la piel de un avión pero comienza siendo un lingote de unos 9 metros de alto, unos 2 de ancho y 30 centímetros de espesor. Pensemos en esto. La capa del ala de un avión comienza como un ladrillo gigante de aluminio alto como un edificio de dos plantas. Uno solo de estos lingotes pesa unas 16 toneladas. Son tan pesados que los operarios especialmente entrenados deben llevarlos con grúas de 50 toneladas. no hay tiempo para pensar debes reaccionar no es arriba abajo derecha izquierda simplemente se hace tienes que ser la grúa. ¿Cómo se transforma esto en las capas de las alas? Se necesita una de las máquinas más poderosas del mundo una bestia de 7 toneladas llamada molino rotativo de calor. Con sus 5 metros y medio este molino es el más ancho del mundo. ¿Pero por qué más ancho es mejor? Porque cuanto más anchas sean las hojas se requerirán menos para cubrir el ala y menos paneles significan menos costuras lo que equivale a alas más resistentes. Es una verdadera bestia. Nos permite crear piezas muy largas y anchas para los clientes lo que les brinda piezas estructuralmente más sólidas. Para crear esas piezas el molino genera la increíble fuerza de 7.250 toneladas similar a la que desarrollan las naves espaciales en el despegue. Solo que en lugar de lanzarse al espacio esta prensa presiona hojas de aluminio perfectamente planas. Es como colocar masa en una máquina de pasta y presionarla para que salga por el otro lado. Podemos colocar algo con un espesor de tres cuartos de centímetro y en su eventual forma final puede quedar reducido a solo un cuarto de centímetro. Pero no solo se trata de la fuerza. El trabajo debe ser también preciso. Los márgenes de error tolerables son menores a una milésima de centímetro y esta máquina es capaz de presionar más de 29 toneladas de aluminio al mismo tiempo. Gracias a las más de 300 personas que trabajan cada turno un 777 completo puede despegar. Los vacíos o defectos en el metal podrían hacer que este falle en algún punto. Estas láminas forman la parte superior e inferior de la capa del ala. La aleación de aluminio para la parte superior debe resistir la fuerza del aire a una velocidad de traslación de 965 kilómetros por hora. La capa superior del ala de una aeronave tiene en general unas 7000 series de aleaciones que se seleccionan por su fortaleza. La capa inferior necesita más resistencia para repeler los escombros que encuentra durante los despegues y los aterrizajes. Debido a todo lo que sucede debajo del ala su parte inferior resulta bastante golpeada. Si fuera demasiado suave la capa del ala se dañaría fácilmente. Si fuera demasiado dura no se flexionaría. Estas láminas de aluminio crudo logran el equilibrio justo antes de ir a la fábrica más grande del mundo donde las ensamblarán en el avión 777 de última generación. Es cierto el aluminio detiene balas. Todo listo. Veamos. Desde la segunda guerra mundial el vidrio laminado ofrece la mejor de las protecciones posibles contra las balas de los enemigos. Pero ¿qué se hace cuando el vidrio a prueba de balas no es a prueba de balas? En muchas de las aplicaciones en las que los enemigos se volvieron más creativos el vidrio blindado no funciona. Un proyectil de calibre 50 es una de las herramientas de guerra más devastadoras. El calibre 50 equivale a 1.27 centímetros de diámetro pero su impacto mide casi 5 centímetros de largo. Es posible incluso herir a alguien tan solo arrojando uno de estos proyectiles. Disparadas con un rifle de francotirador u otra arma especial estos proyectiles alcanzan velocidades iniciales de 850 metros por segundo. A una distancia de un kilómetro y medio el proyectil puede atravesar un blindaje liviano y hasta un vidrio a prueba de balas como una roca arrojada contra una ventana. En un caso probamos un vidrio laminado de 7 centímetros y la bala atravesó todo el laminado penetró 5 directorios telefónicos y voló durante un tiempo antes de detenerse. ¿Cómo nos protegemos contra algo tan poderoso? La respuesta con aluminio. Increíblemente el mismo óxido de aluminio fundido en aluminio metálico puede transformarse en el más avanzado material para detener proyectiles. Se trata de un panel de aluminio llamado Alon. En pocas palabras es un mejor material de blindaje. Pero ¿cómo es que los cristales blancos de aluminio en polvo se transforman en paneles blindados? Gracias a la estructura única del aluminio. Solo que en este caso no se trata de un cubo metálico flexible. Se trata de una forma cristalina especializada. Tanto la estructura como la geometría y la ubicación de los átomos están definidas. A diferencia de un metal esta estructura no se dobla ni es flexible. En cambio se destroza ante un impacto. Podría parecer una debilidad pero la estructura cristalina de las moléculas de la cerámica le brinda la capacidad de detener balas. ¿Cómo? Con cada grieta y fractura este panel dispersa la fuerza letal de la bala. Absorbe la energía de la bala y la descompone en fracciones más pequeñas y así la bala no atraviesa la lámina. El alón recibe su nombre de las iniciales de sus ingredientes aluminio, oxígeno y nitrógeno. Todos ellos se combinan aquí en Surmet Corporation en Burlington, Massachusetts. Aquí está lo más sorprendente. Los paneles se fabrican igual que la cerámica con el polvo presionado dentro de los moldes y cocidos en un horno de secado especial. De hecho, está muy caliente. Son mucho más de 530 grados Celsius llegando casi hasta los 1,100 grados. Aquí se produce la milagrosa transformación. Los átomos de aluminio, oxígeno y nitrógeno se fusionan en una cerámica con un 100% de densidad. Cuando miras a través de algo y necesitas ver con claridad, no puede existir ninguna microporosidad ni siquiera a nivel atómico. También necesita ser completamente pura, pero aún no se ve a través de ella. Por lo tanto, lijan y lustran cada panel hasta que se vuelve completamente transparente. Como ven, este material lechoso es un compuesto pulidor que se coloca entre las almohadillas de lustrado y permanece allí durante muchas horas. debido a que el material es muy duro y debe lijarse hasta convertirse en un material suave. Finalmente, el panel está listo para ser probado contra los letales proyectiles de calibre 50 en el campo de batalla. Aquí en la parte posterior pueden ver que hay un bulto, pero no hay orificio y esto es lo que evitó la penetración de la bala. Este panel de aluminio no solo detuvo el proyectil, sino que es un material más liviano, delgado y resistente que una hoja de vidrio blindado de tamaño similar. Estoy segura de que le salvará la vida a muchos de nuestros soldados. Ellos se arriesgan en la línea de fuego por nosotros y estos materiales serán de gran utilidad. El aluminio nunca muere. Cada día, los norteamericanos conviven con más de 450 toneladas de aluminio, pero para la mayor parte de este material no es el primer uso. es tan reciclable que las dos terceras partes del aluminio alguna vez fabricado aún se encuentra en uso. A pesar de que fabricar aluminio requiere de mucha energía, una vez que el óxido de aluminio es liberado de los átomos de oxígeno, el aluminio metálico es muy estable. Eso significa que puede ser fundido y reutilizado una y otra vez para siempre. El aluminio es como un cerdo. Nada se desperdicia. Todo se recicla. Las latas recicladas acaban en lugares como este, la compañía de reciclado Anheuser-Busch en Hayward, California. Hay casi tres toneladas allí. Ahora van a abrir las puertas y las latas van a caer. Los estadounidenses usan más de 360 millones de latas de aluminio por día. Cuando descarguen esto, iré por mi amigo Robert y las empujaremos hasta la cinta transportadora. Arriba está José clasificando el material. Cada resto de papel, cada pieza de acero o de plástico, todo lo que no sea aluminio debe quitarse. Tratamos de hacer esto lo mejor posible inspeccionando cada lata para poder enviar todo al molino. Luego de la inspección, las latas limpias caen dentro de la planadora. Donde una prensa hidráulica gigante las comprimen en fardos perfectamente cuadrados. Luego envían los fardos a la fundición. Se los fundirá y transformará en nuevas planchas para latas de aluminio. Un dato asombroso acerca de la cerveza para comentar a sus amigos. En menos de tres meses, una lata de aluminio repite su ciclo vital. Puede recorrer todo ese sistema cerrado de circulación y regresar al refrigerador a los 60 o 90 días como una nueva bebida. Todo eso utilizando mucha menos energía. En Australia, las fundiciones solo consumen el 10% de la energía eléctrica total de la nación. Con el reciclaje se disminuye la demanda de electricidad y se reduce la emisión de gases de efecto invernadero. Reciclar una lata de aluminio ahorra cerca del 95% de la energía necesaria para una lata nueva a partir de materiales vírgenes. La espuma de aluminio absorbe explosiones. Los proyectiles de calibre 50 no son el único peligro en los campos de batalla. Los IED o artefactos explosivos improvisados fueron la principal causa de bajas en Medio Oriente. Más de 1.700 norteamericanos murieron a causa de sus explosiones desde el año 2003. A diferencia del penetrante poder de un proyectil de alta velocidad su poder letal proviene de la fuerza de su ola expansiva capaz de despedazar a un Jambi y a cualquiera que se encuentre dentro de él. Esa explosión es la mayor amenaza en la actualidad y no los proyectiles. Sorprendentemente el aluminio puede contener la respuesta para protegernos contra esas explosiones letales. ¿La clave? Las burbujas. En las afueras de Toronto, Canadá, CIMAT Technologies está diseñando un aluminio aireado de baja densidad conocido como espuma de aluminio. Queremos que nuestro material esté entre el daño y la persona. Crear espuma de aluminio no es simple. Implica transformar un bloque de 362 kilos en paneles de 1,20 m por 2,40 con un peso total de solo 18 kilos. Esto ocurre dentro de una cámara especial que genera burbujas dentro del aluminio derretido. En esa pequeña caja que ven allí se produce la magia. Podemos ajustar el flujo del aire, las revoluciones por minuto, las temperaturas y la velocidad de producción para modificar las propiedades de la espuma. Podemos fabricar espuma liviana o también espuma pesada, células grandes o pequeñas. Cuanto más pequeñas sean las células o las burbujas, más pesada será la espuma. La espuma más liviana puede instalarse en las puertas de los automóviles. La más pesada podrá utilizarse en paredes interiores. Todo está diseñado para cumplir con la misma misión, más allá del peso. Cuando el impacto alcanza el material, cada una de las paredes de las burbujas colapsa y a medida que se fracturan, absorben una porción de la energía que está impactando contra el panel. A medida que cada burbuja colapsa, le quita energía a la explosión general. Por lo tanto, en lugar de que la ola expansiva de una explosión destruya los cimientos de un edificio o los tejidos de un ser humano, la espuma estratégicamente colocada la absorbe. La fuerza comprimirá el material y no se transferirá a otra estructura. Esa es exactamente la mejor función de nuestro material. El vidrio blindado y la espuma no son las únicas formas en las que el aluminio lucha contra el terrorismo. También activa láseres detectores de explosivos con visión de rayos X. El aluminio ve a través de las paredes. Más de 7 millones de contenedores ingresan a los Estados Unidos cada año. Esto aumenta el riesgo de que los terroristas infiltren una bomba atómica en el país. Los científicos se apresuran para inventar un dispositivo basado en un láser capaz de detectar materiales nucleares antes de que sea demasiado tarde. Esto no podría llevarse a cabo sin el aluminio. Si no fuera por el aluminio, no seríamos capaces de hacer la investigación que estamos haciendo ahora. Si analizas todo lo que es posible, ves que es asombroso. Así como el magma se enfría sobre la corteza terrestre, los átomos de aluminio y oxígeno se cristalizan hasta formar corindón, el mineral base de los zafiros. Esto significa que los átomos de aluminio y oxígeno se unen en patrones moleculares regularmente ordenados y repetidos. Las imperfecciones de la estructura reflectan la luz de manera tal que la misma produce los brillantes colores de los zafiros. Estos maravillosos zafiros de Ceilán que están en el suelo poseen impurezas que producen su color azul o amarillo. Pero, ¿qué tienen que ver los zafiros con los láseres? Los investigadores descubrieron que combinando el aluminio con otro metal, el titanio, es posible sintetizar zafiros transparentes. En lugar de refractar la luz, amplifican los impulsos lumínicos en láseres poderosos que penetran los contenedores de metal y revisan lo que hay en su interior. La palabra láser proviene de luz amplificada por emisión estimulada. Mientras la luz del sol y las lámparas emiten ondas lumínicas en forma dispersa, el láser focaliza la luz en un rayo con una onda lumínica increíblemente corta. La estructura del cristal de los zafiros de titanio y aluminio no solo enfoca esos rayos, sino que también amplifica su potencia incrementando la frecuencia de sus ondas lumínicas. Existen amplificadores que atraviesan el cristal y en cada ocasión el rayo que atraviesa el cristal adquiere más energía. Esa es la base del láser. Pero ¿dónde se consigue un zafiro de 20 kilos? Es casi el doble de cualquier zafiro encontrado en la naturaleza. Para producir una de estas enormes gemas sintéticas, Crystal System en Salem, Massachusetts, combina aluminio, oxígeno y titanio en un proceso diseñado para reproducir las fuerzas dentro de la corteza terrestre. Todo comienza con unas semillas de cristal de zafiros de aluminio llamadas crujientes. Estas son las piezas fundamentales para el crecimiento y la transparencia de nuestros zafiros. A 2100 grados, más del doble de la temperatura de fundición del acero, las crujientes se funden y se mezclan con el titanio. Luego, asombrosamente, cuando la altísima temperatura de la mezcla disminuye un poco, esta se congela. El proceso en sí es un proceso muy sencillo. Los derretimos y luego los congelamos. La llevamos lentamente hasta un punto en el cual se solidifica. Luego, una vez que está sólida, la abrimos y extraemos los cristales. Esto es cristal de titanio. Luego, los zafiros se cortan y se pulen quedando listos para utilizar en los centros de investigación más importantes del mundo. En el Laboratorio Nacional de Berkeley en California, los zafiros de titanio y aluminio amplifican la energía lumínica hasta niveles impresionantes. Es mayor que la producción del suministro eléctrico mundial. Esta increíble energía solo se encuentra disponible en forma de un láser focalizado, aplicado en ráfagas cortas lo suficientemente poderosas como para penetrar todo tipo de cosas, incluyendo el metal de los contenedores de cargas. Esos rayos pueden detectar materiales nucleares que se encuentran escondidos en contenedores y podrían ser útiles por ejemplo para revisar barcos cargueros que ingresen a los puertos para asegurarse de que no se envíe material nuclear hacia los Estados Unidos. Porque si se encuentran materiales nucleares, la radiación interrumpiría el rayo en una forma muy particular y esta interrupción enviaría una señal de advertencia a las autoridades. abundante como para transformarse en latas de cerveza fuerte como para impulsar automóviles de carrera flexible como para recubrir aviones y transformable como para convertirse en cualquier cosa desde vidrio hasta espuma el aluminio es el metal fundamental para el mundo moderno y este es solo el comienzo de los secretos escondidos en este milagroso metal. doblado al español en Sivisa Media 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 en Sivisa Media